Bienvenidos a una nueva edición de Donkey Kong Country, la parte 10. Vamos para allá. Hoy estoy contento porque seguramente nos pasaremos el mundo 4. Y... Puta. Y eso es bueno porque significa que hay una gran... Que es rápido porque en 10 partes ya llevo... Ya acabaríamos el cuarto mundo. Y bien. Vale. A estos cocodrilos gordos grandes estos que salen. Un gran truco es rodar. Porque con Donkey Kong también los puedes matar saltando. Pero... Con Diddy no. Y... También va bien... También va bien rodar porque con los dos los puedes matar así. Y aquí el capullo este va a morir. Eh... En este cacho prefiero jugar con Diddy ya que... Eh... Salta más. Pero esto no los puede matar así que sería un gran... Sería un gran dificultad matarlos. Puta. No me jodas. Donkey no. Bueno, eh... Vuelvo en un momento. Bueno, ya estoy aquí así que... Continuamos. Eh... Espérate que me pongo bien el micrófono y vamos. Vamos. Ahora me va a ser mucho más complicado sin Diddy. Porque Donkey no es que se diga... No es que se diga... Salta mucho. ¿Ves? Pero... Pero... Soy previsor y he guardado. Mierda. Bueno, bueno. No pasa nada. Eh... Open State. Espero que baje. Y ahora. Vale. Bien. Lo mismo de antes. Espero que se ponga ahí. Y... Salto. Vale. Bien. Vale. Ya está. Nivel pasado. Vamos. Eh... Guardo. Y vamos aquí. Este es un poco más complicado que el otro. Y... Aquí si queréis os puedo enseñar un pequeño truco. En una parte. Que os irá muy bien. Ya que... Eh... Es... Es bastante complicado. Esa parte es especialmente complicada. Ahora ya la veréis. La caja está ahí. Pero no la voy a coger. Vamos. Bien. Guardo. Vale. Bien. 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 Conseguí una vida. Eh... Aquí. Guardo. ¡Coño! Bueno. No ha pasado nada. Bien. Vale. Y... Punto de guardado. Vale. Eh... Aquí... Eh... Os voy a enseñar un pequeño truquito. No es el que os quiero enseñar luego. Pero esto es un pequeño truquito para ayudaros. Mira. Es esto. ¿Ves? Así. Los eliminas. Y en el caso este que vais a ver a continuación. Eh... Lo podréis usar que va mejor. Porque ¿ves? Hay dos. Uy. Bien. Uno. Y... También podré saltar aunque estuviera saltando uno. Pero... Mejor asegurarme y... Y hacerlo de esto. Y hacerlo con... Sin. Y aquí... Eh... Bueno. Aquí no. Eh... Pero aquí ya se puede hacer el truquito que os voy a decir ahora. Es. Y... Trata de esto. En vez de saltar encima de la rueda. ¿Veis? Os podéis poner directamente en la plataforma. Así... Eh... Eh... ¿Veis? Ya está. Es más sencillo. Y más práctico. Así no tenéis que estar con el dios de saltar las abejas ni leches. Eh... Mierda. Eh... Bien. Esperamos a que aparezca. E intentámoslo. Bueno. En este caso lo voy a usar. Puta. Y... Llegué. Bien. Joder. Qué lento que va el pavo este. Bien. Guardo por si acaso. Y... Más vale que haya un barril. Vaya. Pero quería que fuera el de Didi. No este. Guardo. Porque ahora vienen más barril. Más... De esto de neumático. Míralo. Ay, mierda. Bueno. Eh... Open este. Que antes casi me equivoco. Eh... Eh... Venga... Joder. Coño. Venga, hombre. Joder. Eh... Open stage. Es que esta parte es realmente jodida. Joder. No salta este o qué. Bueno. No os preocupéis. Porque esto... Lo soluciono rápido yo. Bueno. Aquí no ha pasado nada. Por suerte. Pero aquí... Sí que se puede hacer ya... Veis este cachito de aquí. Pues esta es la... Única oportunidad que tengo para... Pasar por debajo en vez de saltarlo. Porque si no sería muy jodido. Así que... Vamos. Eh... Guardo. Y... Lo hago ahora. Es que es realmente difícil. ¿Veis? Ahora me agacho. Y... Ya está. Problema resuelto. Y... Me lo pasé. Bien, bien. Y ahora... El final del... Del mundo. El jefe final. Que... No sé cómo es. Así que... Vamos para allá. Guardo. Y preparémonos para lo peor. Vamos. ¡Hostia! Como sea igual que el del primer mundo... Vale, ya hacía yo. Bien. ¡Puta! Pues no. No es igual que el del primer mundo. Bien. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Eh... Bien. Vamos. Aún no le pillé el tranquillo a esto. Bien. Se ve que salta una determinada... Mierda. Vale. Ya sé cómo tengo que hacerlo. Más o menos. Vale. Vamos para allá. Primero de todo... Cambiármelo a este. Vale. Vale. Ahora se supone que salta normal. Vale. Ahora intentará venir por aquí. Pero yo le he esquivado. Mierda. Bueno, le he dado. Bien. ¡Joder! Es realmente jodido. Porque no sé cómo va... No sé todavía su patrón de ataque. Así que... Hay que... Comprobar. Bueno, seguiré usando a Donkey. Bien. Bien. Trata que venga. Bien. Mierda. Bueno, no ha pasado nada. Bien. Por favor, una más. Que se acabe ya, coño. ¿Esto cómo coño se pasa? Sí. Sí. Lo conseguí. Bien. Vamos. Me lo pasé. Mundo 4 acabado. Vamos. Bueno. Pues hasta aquí la parte 10 de Donkey Kong Country. Ha sido bastante cortita. Más corta que las otras. Solo unas 9 minutos y medio más o menos. Y hasta pronto. Empezamos en el mundo 5. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!